Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo abrir ventanas flotantes en el Redmi 12 Plus. Para empezar, abrimos una de las aplicaciones que tenga esta opción, por ejemplo, mensajes. Luego hay que deslizar el dedo hacia arriba, de esta manera, para ver las aplicaciones usadas recientemente en uso, y pulsamos luego los tres puntos. Luego, bueno, de aquí seleccionamos ventana flotante, y ya está. Aquí tenemos la instrucción de cómo usar las ventanas. Bueno, si la pulsamos, podemos usarla. Si mantenemos pulsada la barra aquí, podemos mover la aplicación. Aquí podemos cambiar el tamaño de la ventana. Bueno, y aquí podemos maximizar la aplicación, y desde aquí también podemos cerrarla. Bueno, ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Tienes el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. ¡Gracias!